Ahora, según las denuncias, uno de los implicados en la campaña de desestabilización es el diputado salvadoreño Roberto Dauvisón. Aquí la conversación telefónica, ¿qué lo vincularía? Pris les ha logrado conseguir lugares seguros para la gente de nosotros. El equipo ya les llegó, según me dicen, y están trabajando en grupo. Un grupo ya está trabajando en la calle con la gente para desorientar el voto. Ok, les dijiste que haría cómo trabajamos en las campañas aquí. Espero que tengan cuidado. Recuerda que ellos ya ofrecieron también su apoyo, si ganan y eso sí nos conviene. No sé cómo están trabajando los otros grupos que se mandaban de aquí. Les espero que no se choquen o tengan conflictos, pues no se conocen. Hablaré con ellos para ver cómo nos organizamos para que se identifiquen entre ellos. Roberto Dauvisón rechazó estos señalamientos. Dijo lo siguiente. Quiero decir de manera clara y contundente que no tengo absolutamente nada que responderles. No tengo nada que decir a personas que dan declaraciones falsas y mentirosas. Porque un tema así de serio no puede provenir de gente que tiene por fuente un pajarito. Y tal como lo hemos comprobado, no solo los salvadoreños, sino el resto del mundo. Por lo que seguirles este juego sería como caer en las mismas incoherencias que a todas luces demuestran estas personas. Es la denuncia y la respuesta del principal involucrado.